Es una reunión muy esperada, muy deseada, desde que tomo posesión como presidente de la Conferencia Episcopal. Nosotros habíamos mantenido ya reuniones con la Conferencia, pero en nuestra intención de que el Centenario Teresiano sea un evento inclusivo y respondiendo a la vocación eclesial de la Orden y de la propia Santa Teresa, que muere diciendo, soy hija de la Iglesia, queríamos tener este encuentro con don Ricardo para compartir con él el programa, tanto el religioso específicamente, como el cultural, científico, etc., para que esté al tanto, lo pueda transmitir a la Conferencia Episcopal, aquellos puntos que aún no estaban del todo detallados. Lo más importante será la ceremonia de apertura, el 15 de octubre en Ávila, en la Plaza del Grande, allí tendremos una eucaristía que será el pistoletazo de salida, permítame la expresión, de este centenario que esperamos sea tan productivo para la Iglesia y también para la gente. Como eventos, claro, usted comprenderá que hay una gran diversidad, como le ha hablado científico, congresos, tanto en Ávila como también en Salamanca, exposiciones, edades del hombre, un proyecto muy acariciado también por la Iglesia y por la Orden, por su gran valor catequético, y como proyecto específico, que puede ser llamativo y hermoso, es lo que hemos llamado el Camino de la Luz, que es una peregrinación a nivel mundial. Son 110.000 kilómetros, de los cuales 3.000 se recorren a pie, por los cinco continentes, unos 25 países, un equipo de cinco personas va recorriendo diversos lugares vinculados a Santa Teresa, no porque ella estuvo en ellos, naturalmente, sino porque hay presencia de sus hijos o de sus hijas, así como también santuarios u otros lugares que tengan una significatividad eclesial. La peregrinación, esperamos, puede ir acompañada de una reliquia muy adecuada para la ocasión, que sería un bastón de los que usó la propia Santa Teresa, Teresa Andariega, que acompaña simbólicamente a estos peregrinos que van llevando el espíritu orante, contemplativo, pero también eclesial y apostólico de Santa Teresa por diversos puntos en los cinco continentes. Arrancaría en Alba el 15 de octubre y finalizaría su primera etapa justo el día que se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa, el 28 de marzo, en Ávila. Y luego habría una segunda etapa más centrada en las fundaciones teresianas y otros lugares de España que puedan tener un particular interés. La orden ya lleva cinco años extendiendo a la familia teresiana y a quienes se han querido unir a esta empresa lo que hemos llamado la lectura teresiana. Como eventos particulares para dar a conocer su obra, habrá lecturas continuadas de la obra de Santa Teresa de Jesús, pero también documentales que, al presentarla como escritora, el valor de su palabra, su testimonio, como ella dice, usando una palabra muy bonita, engolosinen a la gente para que de esa manera se acerque a su lectura. A otros niveles científicos, pero no demasiado específicos, para que estén al alcance de todos, estarán los congresos. Para los niños hemos preparado cómics, hay catequesis, que buscan presentar el mensaje cristiano a la luz de las enseñanzas de Santa Teresa, pero también buscan atraer a la gente para que conozca sus obras y conozca a este gran personaje, un personaje poliédrico que toca muchos aspectos de la vida y de la cultura de las personas. Lo que nosotros pretendemos es que la santidad crezca en la Iglesia y en el mundo. Esto que puede resultar un poco extraño, sin embargo, no puede ser otro que nuestro objetivo fundamental, porque santidad significa disponibilidad al estilo de Santa Teresa de Jesús, santidad significa comunión con Dios, santidad significa comunión con los hombres, y fundamentalmente santidad significa contemplar a Cristo para entender que en Él están las respuestas a nuestras preguntas más profundas, a nuestros dilemas más inquietantes. De lo que se trata es de dar un impulso a la nueva evangelización y hacerlo a los cercanos, pero también a los lejanos. Yo digo con gusto, parafraseando, me permito parafrasear al Papa Francisco, que en nuestro programa hay muchos elementos de periferia. Queremos llegar a personas que, a través del mensaje y de la palabra y la figura de Santa Teresa de Jesús, pueden sentirse seducidos por Cristo y comprender que lo que la Iglesia ofrece es, ante todo, una oportunidad, que lo que la Iglesia ofrece es libertad, que lo que la Iglesia ofrece es amor, que lo que la Iglesia ofrece es caridad, o como gusta decir ahora la gente, solidaridad. Y se va a Brasil, el avión desde Madrid. El avión desde Madrid. El recorrido malo hispano. Tenga en cuenta que cuando se habla de Santa Teresa, se habla de fiesta. Entonces, la dimensión festiva va a tener una gran importancia también en este centenario. Vamos a procurar eventos en los que la gente se pueda implicar y no solamente se trate de conferencias o catequesis o actividades que a algunos le pueden llegar a cansar o a parecer aburridas. También habrá un elemento festivo. También queremos incluir el teatro. También queremos incluir documentales en televisión e incluso una serie, un pequeño TV movie, como se dice ahora, que presente la figura de Santa Teresa. Este centenario no es para cuatro elegidos. De este centenario tenemos que disfrutar todos. Este centenario tiene que ser una fiesta, pero una fiesta honda. ¿Cuál es el primer tramo? ¿Cuál es el primer tramo? ¿Cuál es el primer tramo?